Allanamientos y detenciones en cantres del conurbano bonaerense por delitos vinculados con el narcotráfico. A propósito de este tema, conversamos con Hugo Matzkin en exclusiva para Visión 7, que es el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo el concepto que la delincuencia es multifacética. Yo no puedo decir que la delincuencia solamente es un estato social o una frajetaria. Es multifacética. Lo que sí yo quiero rescatar es lo siguiente. El trabajo mancomunado, y lo voy a aclarar específicamente en este procedimiento, con Nación en los últimos tiempos, provincia de Buenos Aires y Nación, en cuanto a cómo trabajar la temática de la droga y los delitos complejos, creo que va a marcar un tiempo y un espacio. En los últimos procedimientos, tanto en el procedimiento relacionado al éxtasis, que se hicieron en el tema de las fiestas electrónicas, cuatro procedimientos en un año consecutivos, como en este caso particular, casi 200 kilos de cocaína con seguimientos en conjunto con Policía Federal y Policía de la Provincia de Buenos Aires, sin egoísmo, sin un fin deseado. ¡Tac! Desarticular lo que es la droga. Me parece que ese es el secreto. O sea, en conjunto trabajadores no importa dónde esté. No tienen más... La Villa tiene sus individualidades, sus particularidades para trabajar. Es complicado entrar, los documentos que se pueden esconder, son las particularidades del cántino. A ver, sería hipócrita que no le diga que preventivamente es excluyente, y si preventivamente es excluyente, es más difícil la investigación. Pero no es imposible, de hecho, acá lo tiene. Pero digo, los guardios de seguridad pueden trabajar para las personas que están escondidas. ¿Han encontrado este tipo de cosas donde uno ve... ¿No te pasa que el desenvolvimiento operativo que llega hasta la puerta del country, después que llega hasta la puerta de su casa, ya ahí a nosotros no nos va a impedir seguir con la investigación. Y cuando hay que allanar, están las redes judiciales y se allana. O sea, acá no hay que, porque es un country... El allanamiento se debe realizar con la coherencia respectiva, pero sin obstaculizar lo que está ordenando un juez. Comisario, ¿por qué cree usted, si me lo puede responder, que los neocatransportes colombianos han elegido nuestro país y la provincia de Buenos Aires? Yo lo único que le puedo responder es que quien elija, intentan instalarse en la República Argentina, conociendo cómo trabaja hoy por hoy todo el esquema federal de tratamiento contra la droga y la lucha y en la provincia de Buenos Aires, a ver, si se van a instalar, nosotros lo vamos a sacar como corresponde, con la justicia por delante. Seguimos analizando este caso con Emilio Ruchaski, más revelaciones del operativo que dio Hugo Maskin, pero en una causa que continúa su investigación. Emilio, ¿cómo estás? Así es, Roberto. Nosotros contábamos ayer que esta causa, lo más importante es el lavado de dinero proveniente de operaciones de narcotráfico, que pueden ser locales, pero según sospecha el juez, serían también colombianas. O sea, Argentina sería un lugar de lavado. También me dijo Matskin, ya fuera de la entrevista, que Chile también es un lugar importante para los narcos, de lavado y también de residencia. Ahora, lo que se está descubriendo es que tenían sociedades, una, por ejemplo, ligada al fútbol, para atraer jugadores de fútbol y venderlos también. Y se habla de muchos viajes a Uruguay. Este es un punto muy importante. En otras causas de narcotráfico, por ejemplo en Santa Fe, se nota que hay siempre viajes a Uruguay, obviamente por el secreto bancario que tiene este país. A principio de año Argentina firmó un convenio con Uruguay para levantar este secreto bancario, pero va a correr desde principio de año para acá, no para atrás. Estos narcotraficantes estuvieron viajando durante 2012 y 2013, al menos más de 30 veces, no solamente para abrir cuentas, sino también para comprar propiedades. Esto de comprar propiedades ya es casi usual. Lo digo porque en este caso de Nordelta y de otros countries de la zona del Tigre, se compraban countries y después se alquilaban como una forma de lavar dinero, además de comprar autos lujosos, etc. Pero en otros casos nosotros ya vimos esto. Particularmente en toda la banda de Meillendorf. Ignacio Meillendorf, recordarás, gran traficante que había montado 42 sociedades anónimas, se habían comprado campos en Bransen, en Chivilcoy, propiedades en countries también, y que habría lavado, según dijo entonces la ministra de Seguridad, Nila Garré, 50 millones de dólares. O sea, una suma, digamos que importante, no estamos hablando de la venta callejera. Es muy importante también lo que dice Maskin, en el sentido de que no se puede seguir estigmatizando la villa como un lugar de conflictividad y de delincuencia, cuando todos sabemos que los grandes delitos y los grandes delincuentes no duermen en casillas, ¿verdad? Así es. Emilio, bueno, vamos a seguir, por supuesto, atentos a este caso. Gracias. A ustedes.